Hola, yo soy Adrix y te apuesto a que tú comiste algún día. Las comidas. ¿Qué son las comidas? Son alimentos que te protegen de tus fuertes proteínas, hidratos de carbono. No sé qué más había. Mira que tenía un examen en el colegio de los alimentos. Bueno, luego hay cosas de alimentos ricos, como la pizza, la que cené ahora mismo, o como el pollo y el repollo. ¿Qué diferencias hay entre el pollo y el repollo? Que el repollo es más sano y el pollo es más gracioso. Bueno, por eso os voy a enseñar 5 tipos de comida gratis, seguro que te gustan. 5. Seguro, seguro que te gusta la pizza. ¿A quién no le gusta la pizza? A mí. Bueno, pues la pizza, dicen que es la mejor comida del mundo. Y para mí, bueno, es una pizza, te la comes y ya está. Bueno, me gusta, está rica, eso sí. Pero no es para ponerse tan loco. Bueno. Las pizzas hay de diferente tipo. A ver si puedo repetirla. A ver, está la de ceitunas, la de pepperoni, la de 4 quesos, la de 3 quesos, la de 2 quesos, la de 1 queso, la de bacon, la de cebolla con bacon y creo que ya está. Bueno. Ah, y la vegetariana, ¡cómo no! Bueno. Y hay un montón de pizzas. Pasemos al siguiente número. Eh, porque acá, hago de risa cuando estoy. Eh, soy el bico. Ay, Dios mío. Estoy loco. Ok, seguro. Ahora vamos a pasar a una de las verduras. ¡Seguro, seguro, segurísimo que te gusta la verifena! Ok, no. ¡La lechuga! Sí, sí, sí. ¡Segurísimo que te gusta la lechuga! Y ahora mismo me estás mintiendo. Y me estás viendo comiendo lechuga. Ok, ya me estoy drogando. Bueno. Bueno, la lechuga es súper buena, es fresca, viene bien para verano, da vitamina C. Ah, no, eso son las naranjas, ¿no? Bueno, entre muchas cosas. Pero sin duda hay una combinación de lechugas que me encanta. Que es... ¡La ensalada! Sí, es muy clásico, pero bueno. Puedes hacer un montón de tipos de ensalada. Ensalada de tomate, ensalada de atún, ensalada de maíz, ensalada de cebolla, ensalada de ajo, ensalada de berenjena... ¿Eh? Bueno, en fin. Pasemos al siguiente puesto. Sí, casi iba a decir el grito de antes. Bueno, en fin, en fin, en fin. Seguro que tú has ido al cine y seguro que tú has probado las palomitas. Las palomitas son... El mejor, la mejor comida del mundo. La mejor comida del mundo. Es la mejor comida del mundo. Ya lo tenemos claro. Ok, ok. Ok. La mejor comida del cine, claro. Porque, bueno, hay helados del cine. ¿Qué es lo malo? Que se te puede derretir, maldita sea. Y también por esto. El hombre de atrás tiene un helado en el cine. ¡Qué potra! ¿Eh? ¡Eh, mi helado! ¡Eso no vale! ¿Cuál helado? Muchas cosas malas. Pero si a mí me pasaría eso, diría... ¡Vete a la mierda! Bueno, bueno. Pasemos al siguiente puesto. En la siguiente, sí que sí, es la berenjena. No es broma. La berenjena me encanta. La berenjena es... Ok, no. Es una broma. No es la berenjena. Son las patatas. Las patatas... La patata no se puede poseer. La patata es un alimento de la madre. Naturaleza. Ok. Pero bueno. Las patatas sirven para muchas cosas. Las patatas... Me acuerdo que había unas patatas del Burger King. Que eran como... Curvas. Que eran como... Como curvas. Pero no me acuerdo cómo se llaman. Así que... A la mierda, a la vida. Pero bueno. Bueno. Pasemos al siguiente lado. Otra vez he dicho el grito, por favor. Bueno. El siguiente, que es el penúltimo. Es... 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 El... 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 Perrito... Caliente. No. Ese perrito caliente que todos conocéis. No. Son los palitos de maíz. Las salchichas de maíz. Con ketchup en sí. Esas son... Lo más rico. Lo más rico que hay en la vida. Nunca he probado algo más rico. No. Bueno. Pasemos al siguiente lado. Ok. Ya estamos con el primer puesto. Que es mi comida favorita. ¿Qué? Los guisantes. Es la comida que más odio. ¿Por qué? Porque me están comiendo. Ok. No. La... La comida. La verdura. ¿Qué más me gusta del mundo es? ¡La berenjana! ¡Dios que sí!